Yafet, ¿cómo te sientes físicamente para este torneo? No, pues me siento muy bien, gracias a Dios. Creo que he llegado a la mejor forma preparada y sobre todo contento de estar representado en nuestro país aquí en Guadalajara. ¿Crees que México tiene posibilidades reales de clasificar a la siguiente ronda? Pues son torneos cortos, nadie está clasificado y nadie está eliminado. Creo que es una competencia muy fuerte y pues uno trata de empezar con el pie derecho para poder clasificar y es lo que estamos haciendo. ¿Mentalmente cómo fue la preparación para este torneo? No, pues ya todo mundo sabe lo que tiene que hacer uno, leer estrategias, cositas de jugadas que es lo único que tenemos ya listo y creo que ya es algo que de nosotros es de nosotros el juego. Nosotros tenemos que hacer el trabajo y tratar de hacer las carreras y el pitcher recarado para poder ganar. ¿Algún plan que tengas para regresar a jugar a México o a Estados Unidos? No, yo tengo mi contrato de Japón, incluso yo tuve permiso de venir de Japón y gracias a Dios me dio permiso para poder estar aquí con la selección. ¿Un saludo para toda la afición que los vino a apoyar? Así es, creo que un saludo para la afición de México que están aquí emocionados de que empiece el encuentro. Nosotros vamos a darle al 100%, entregarnos el terreno y pues tratar de sacar la victoria y luchar por nuestro color de la bandera. Gracias. Gracias, señor presidente. ¡Hale! Gracias. Gracias. Gracias.